No existió nunca el apoyo de mi familia Pasé por cosas que no imaginan Pero la vida me compensó Y fue mi abuela la que me crió Ella me sacó adelante Cómo pagarlo gracias a ti Soy lo que soy Los tiempos buenos hoy llegaron Pues mi cabeza los consiguió Y llega a los verdes no hay necesidad De cruzar para el gabacho nada es casualidad Con mi inteligencia lo pude lograr Y mi santita en el pecho bendiciones Dios me da Amistades me reservo Truncan con su falsedad No me olvido de aquel día cuando me pagaron más Siempre firme lo que quiero Pasa mi infancia allá por Chiapas Soy Nayarita Hoy me miran aquí en la ciudad Con mi esposa y Alan, mi carnal Un tiempo busqué fantasmas Pero las cosas ya son distintas Pánico soy No se me asusten Soy Kevin Sánchez Redes sociales más de un millón Y llegan los verdes no hay necesidad De cruzar para el gabacho nada es casualidad Con mi inteligencia lo pude lograr Y mi santita en el pecho bendiciones Dios me da Amistades me reservo Truncan con su falsedad No me olvido de aquel día cuando me pagaron mal ¡Gracias! 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 Gracias.